Hola gente, ¿cómo andan? Hoy les traigo un fragmento del análisis pasado de Jen Ledger, baterista de Skillet, sobre lo duro que fue su audición para entrar a dicha agrupación. Sin más que decir, Jen reveló lo siguiente para la revista Music Reader. Cuando audicioné para Skillet, me pidieron que tocara Smell Like Teen Spirit de Nirvana y el cantante principal John Cooper dijo Cuanto más fuerte golpees y más apasionada seas, más te parecerás a Dave Groll y más me gustarás. Él ya me había dicho que tenía menos del 5% de posibilidades, de quedarme con el puesto, pero su esposa hizo lo posible para realizar la audición. Me encanta la forma en que Dave Groll toca porque es llamativo pero puede disfrutar y es tan apasionado que se siente increíble. Así que nunca golpeé tan fuerte la batería hasta esa audición ya que cambió todo mi estilo. Groll me inspiró y me abrió los ojos esa nueva forma de tocar. También tuve que interpretar Tom Sawyer de Rush y eso no me inspiró ya que pensé que era tan pero tan difícil y yo fui la única baterista a la que John hizo tocarla porque era una niña y no iba a ser nada buena así que me desafió de intentar tocar Tom Sawyer. La toqué bien solo que arruiné el final. Fue como puedo hacerlo pero realmente no quiero. Estoy tan contenta de no haber dejado que el miedo y la inseguridad me impidan asumir este papel porque me ha gustado girar por el mundo. Hasta acá el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, saludos para todos y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!